En esta jornada del sábado se realizó el simulacro de transmisión de datos en las sedes de las escuelas de Barranca Bermeja. Obviamente pues había un temor latente que era el paro de los estudiantes donde posiblemente se restringía un poco el acceso a estas escuelas y se dificultaba un poco la labor de la registraduría en hacer este simulacro el cual era a nivel nacional. Exaltamos al movimiento estudiantil, particularmente pues a las personas que son responsables de las escuelas, a los señores rectores, a los estudiantes los cuales permitieron al secretario de educación también que hizo grandes esfuerzos en permitir coordinadamente el ingreso a la registraduría y pudimos realizar a satisfacción en las 25 escuelas donde se permiten esas transmisiones de datos poder realizar a satisfacción la transmisión de datos en una jornada desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día sin ningún parte ni novedad, fue una jornada totalmente exitosa.